Quiero contaros hoy cómo hice estas imitaciones de mosaico. Voy a decir que a mí el mosaico me encanta, los mosaicos antiguos de Constantinopla, de Rávena, todos esos mosaicos especialmente con mucho dorado. Entonces decidí hacer un intento, y se podía hacer de varias maneras, pero yo decidí hacer una talla en escayola. Esta es la talla en escayola original con la que hice la pieza que habéis visto al principio. ¿Cómo lo hice? Pues para eso empleé una copia en escayola de Betseda como ésta. Voy a recrear el proceso, no voy a hacerlo entero. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar cómo queremos que vayan los ritmos de nuestras teselas. Normalmente las teselas van en filas y esas filas sí que tienen que estar ordenadas, necesitamos que sean líneas más o menos paralelas, pero después dentro de las teselas no importa que el orden se repita, de hecho es mejor que no se repita. Una vez que tenemos ese dibujo lo único que tenemos que hacer es grabar, tallar las partes entre las teselas para que estén más hundidas. Para eso utilizo una gubia en forma de V, muy fina, y marco las líneas principales. Por supuesto, eso nos da una talla muy tosca, pero es solamente el punto de partida. Ya empezamos a tener las teselas en relieve. Después, con un punzón, lo que hago es delimitar mejor las teselas, dibujar la parte más hundida de la tesela, por decirlo de alguna manera, donde la tesela se juntaría con el cemento. Y también intento que queden algo irregulares, es decir, que parezcan teselas separadas. Este punto es curioso, porque claro, si hiciéramos un mosaico de verdad, intentaríamos hacerlo lo más perfecto posible. Pero como estamos haciendo una imitación de mosaico, necesitamos añadirle imperfecciones para reafirmar la idea de que en realidad son teselas diferentes unidas. Finalmente, con una herramienta de talla plana, lo que hago es delimitar los bordes de las teselas, para que sean rectos. Normalmente las teselas son de piedra o de cerámica, por tanto los cortes suelen ser muy rectos. Y, una vez más, añadirle algo de irregularidad. Es decir, algunas teselas serán un poquito más torcidas, los espacios entre las teselas no serán siempre los mismos, algo así. Y finalmente, con la misma herramienta, lo que voy a hacer es torcer algunas teselas, tallar algunas de ellas, para que la luz incida de una manera diferente. Eso le va a añadir vibración a toda la escultura, va a hacer que haya algunas teselas que reflejen un poquito más de luz que otras. Y también le va a añadir un poquito de esa imperfección que decíamos, que necesita la imitación para fingir mejor la técnica que estamos intentando imitar. Finalmente, con el punzón puedo definir alguna cosa más. Se trata de un trabajo de talla muy meticuloso, muy laborioso y muy largo, en el que tenemos que ir dibujando cada una de las teselas como si fueran piezas independientes y sueltas. Como veis también, en la cara final hay zonas más ordenadas, como en la frente, y zonas mucho más desordenadas, como esta de aquí, en donde podemos ver muy claramente la inclinación final de las teselas, donde vemos que la luz vibra mucho más. Y esta es la copia en escayola. Este es el máster, el original. Este original hice un molde en silicona, un molde abierto, como los que habéis visto, y saqué una copia en escayola. A esta copia en escayola le di una base de goma laca y finalmente una base también de acrílico blanco en pincel seco. Es lo que veis, no está grabado, pero es lo que veis. Y ahora vamos a pintarla, vamos a darle color. Quiero que sea de unos tonos muy naturales, por tanto vamos a utilizar la técnica que conocemos para hacer lo que llamamos el color piel y vamos a empezar, como siempre, con los fríos. En principio voy a pintarlo como si no hubiera teselas. Quiero darle primero la uniformidad, la unidad a la pieza. Entonces vamos a aplicar el frío donde van los fríos. Esto, si habéis visto el vídeo de cómo pinto la piel, pues ya sabéis, es exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí quiero que algunas teselas varíen, porque quiero la vibración del mosaico. Por tanto, una vez hecha la base general, voy a cambiarle ligeramente el tono a algunas teselas, de modo bastante aleatorio. Esto es algo que vamos a repetir durante todo el proceso de esta pieza. Vamos a dar esa variabilidad, esa cosa un poquito caótica. Vamos a darle ahora, una vez que esté bien seco los turquesas del fondo, vamos a darle el color carne, el que llamamos el color carne aquí en España. Exactamente igual, vamos a hacerlo como si fuera una escultura normal, en pincel seco sobre toda la cara. Voy a dejar siempre que los márgenes de la pieza sean más transparentes, más blancos, porque no quiero que sea todo realmente uniforme. Pero esta base de color piel sí que quiero darla por todo. Evidentemente las partes más hundidas, como alrededor de los ojos, no va a llegar igual. Y después, otra vez, con el mismo color, voy a hacer que algunas teselas sean un poquito más intensas. Vamos a darle esa variabilidad. Eso lo vamos a hacer en cada capa. Solo algunas. Y no buscamos orden en este caso, ¿eh? Podemos ver como ya empiezan a distinguirse algunas teselas. Como no va a ser todo color piel, quiero que haya alguna parte más geométrica o más diferente. Vamos a hacer que en esta parte de arriba, esta parte superior de la cabeza, haya una especie de motivo geométrico en turquesas y dorado. Vamos a empezar con los turquesas. Voy a utilizar tres turquesas o azules diferentes. Este es un turquesa bastante verdoso y simplemente intento seguir un orden. En estas filas hago una tesela así y una no. Con un turquesa un poquito más oscuro hago lo mismo en la fila intermedia y después me tengo que inventar algún patrón, el que queráis. De eso se trata de jugar y de variar. Si hacéis copias de la versión, podéis cambiarlo. Y veis como con los tres diferentes colores voy creando este patrón. Las teselas que no he pintado son las que voy a hacer en dorado, pero eso será la parte final. Seguimos con la piel y vamos a darle la sangre, la vida. Eso ya lo conocéis, por tanto vamos a hacerlo. Lo vamos a utilizar con mucha mesura el rojo. No voy a utilizar naranja en este caso, voy a utilizar el rojo, pero sí que voy a secar mucho el pincel. No quiero que quede demasiado, demasiado rojo. Y no quiero un rosita tampoco, tiene que ser rojo, pero bueno, con mesura. Entonces, como siempre, hacemos primero unas zonas más generales, en los pómulos, en los labios. Y después, vamos a hacer que algunas teselas sean un poquito más rojizas. Una vez más. Caos como es, siempre el equilibrio de conseguir algo que sea uniforme, algo que ocupe toda la pieza, y después darle ese puntito de caos y de vibración, para que nos dé esa sensación realmente vibrante que tienen los mosaicos. Esa especie de casi imprevisibilidad del material, ¿no? Y ya lo tenemos. Vamos ahora con los últimos detalles, las cejas. Evidentemente voy a hacer las azules o verdes. En este caso vamos a hacer las azules. Y voy a utilizar un azul un poquito más oscuro que el que teníamos antes, y el turquesa azulado que habíamos utilizado también antes. Hago una tesela así, y una no en la ceja y en las pestañas. Si no sabéis por qué hago las cejas azules o verdes, tenéis un vídeo que está a vuestra disposición en Patreon. Es muy interesante el motivo de por qué son azules. Como veis, utilizo dos azules, pero que destacan muy bien entre todo el color. Finalmente, y a última hora, he decidido alargarle un poquito las cejas. Y ya está. Toda la parte de color, en principio, de acrílico ya está. Por lo tanto, vamos a darle el barniz. Vamos a darle un barniz satinado a toda la pieza y esperar a que seque para hacer el último paso. Una vez sellado el color, vamos a utilizar cera dorada. Cera de dorador dorado. Y vamos a aplicarla en algunas teselas. Yo en este caso voy a hacer esta del centro, que siempre le da un punto místico, un punto espiritual, un punto misterioso y exótico. Y después vamos a hacer también las que nos han quedado aquí arriba, que va el dorado contrasta muy bien con el turquesa. Hago esto después del sellado, porque la cera no necesita en realidad barniz y porque quiero también que haya vibración y variación entre el brillo de las teselas. Las teselas doradas quiero que brillen mucho más que las otras. La cera podemos aplicarla con el dedo o con un pincel. En este caso había algunas teselas muy hundidas que con el dedo no me llegaba. Por eso lo estoy haciendo a pincel. Y una vez aplicada toda la cera, vamos a dejar que seque. Que seque bien. Yo la dejo siempre un día. Ya vemos que brilla, pero vamos a conseguir darle mucho más brillo a ese dorado. Como he dicho, vamos a dejarla secar un día. Ha pasado un día y vamos a conseguir darle mucho más brillo a la cera frotándolo con un paño. Un paño seco, limpio y fuerza. Vamos a necesitar bruñir la cera. Esto se llama bruñir la cera. Y de verdad que el brillo les aumenta muchísimo. Consigues un dorado mucho más bonito. No se aprecia perfectamente en el vídeo, pero en el mundo real se nota muchísimo más. Y ya está. Esta pieza está totalmente terminada. La ventaja que tiene el mosaico es que podemos pintarlas realmente de maneras muy diferentes y van a parecer piezas muy, 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 muy diferentes. ¿Cuál os gusta más? ¿Os gusta que haya más variación de color? ¿Más caos? ¿Más orden? Haced vuestras pruebas y enseñádmelas. De verdad, me encantaría verlas. Muchísimas gracias por todo y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!